saludos familia bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente comienzo con esto esto no es asesoría financiera esto es simplemente un vídeo que yo estoy haciendo de una estrategia que yo estoy practicando y la estoy compartiendo con todos ustedes dicho eso les tengo que mostrar esta gráfica para luego mostrarles con base numérica en cuanto a la tabla de excel que les voy a mostrar luego de que les muestre algo en esta gráfica ok mire mi gente polígon o matic es una criptomoneda que es muy útil y muchos inversionistas están invirtiendo en ella debido a la utilidad que tiene en cuanto a que interviene con ethereum y cuando digo que interviene es que al utilizar el network de polígon matic uno puede realizar transacciones a bajo costo y muchísimo más veloz ok eso por esa razón es que está triste moneda tiene valor y va a tener un gran valor en a largo plazo debo decir ok miren en la actualidad polígon matic se encuentra a un precio de 58 centavos ok y esto es lo que quiero mostrarles para luego pasar a la tabla de excel mire mi gente ahora mismo estoy en la gráfica de las velas diarias y es por esta razón para que ustedes puedan ver a cuánto yo pienso de que el precio de polígon matic va a descender o va a bajar bien en esto normalmente cuando ocurre esto este long week siempre el precio va a visitar esa área siempre eso es algo que sucede en 90 por ciento de las veces y aquí les voy a enseñar a lo que me refiero ven aquí ocurrió este long week y el precio incluso hasta llegó y bajó pero obviamente esta es la vela que marca el precio a la que llegó siempre va a llegar a ese precio siempre eso eso es algo que es inevitable miren dicho eso voy a utilizar aquí rapidito me arreglar esto aquí más fácil para que se pueda ver mejor utilizar aquí este horizontal gray para que puedan ver a lo que me refiero boom ok esta es básicamente el soporte del precio de matic polígon matic voy a utilizar otra más y es exactamente aquí por eso estoy dibujando esto para que ustedes vean algo que cuando penetramos o vamos más profundo en la gráfica la gráfica no nos va a revelar esta es la belleza de estudiar esto mi gente lo que viene esto esta área de aquí como yo siempre digo en una área de interés y vemos que este básicamente es el soporte del precio de polígon matic ahora y se encuentra los 58 centavos pero mi gente estoy seguro de que va a visitar el territorio de los 30 centavos porque digo eso ahora se los voy a mostrar un segundo y es por esta razón mírenlo aquí mi gente ven aquí esto es una área de resistencia otra área de resistencia y vemos otra aquí otra área de resistencia soporte 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 y soporte por esa razón es que estoy diciendo de que polígon matic va a volver a bajar a la área de los 30 centavos obviamente esto va a ocurrir si bitcoin continúa en ese descenso que todos sabemos que el 90 por ciento de las probabilidades es que va a ocurrir mi gente obviamente cuando el precio de bitcoin baja las monedas alternativas sufren la baja en mayor porcentaje ok soy yo estoy seguro mi gente de que polígon matic se va a mantener aquí un poquito varios días lateralmente pero este long week nos deja saber que va a entrar en el terreno de entre los 58 centavos hasta los 30 centavos so que yo estoy haciendo yo voy a esperar yo no voy a comprar polígon matic todavía hasta que entre en el terreno de los 30 centavos ahí voy a comenzar en el proceso de acumulación ok les voy a presentar mi tabla de que se o para que ustedes vean cuántas monedas yo estoy aconsejando que las personas acumulen y la razón por la cual y muchas razones más van a ver miren esto ok familia comienzo con esto este es el precio actual de polígon matic que es de 58 centavos polígon registró un precio máximo de 2 dólares con 22 centavos y esto que está aquí representa el market cap de cuando registró su precio máximo de 2 dólares con 22 centavos que equivale a 23 billones de dólares este es el mejor tiempo para comenzar a acumular cristo monedas debido a que estamos en un mercado bajista un bear market y miren lo que representa este precio actual este precio actual representa un descuento del 80 por ciento de el all time high o el precio máximo registrado dios mío mi gente y estoy seguro de que cuando alcance los 30 centavos vamos a ver aquí cuál va a ser ese descuento dios mío guau del 90% mi gente voy a dejarlo aquí a 58 centavos esta es la belleza de utilizar estas calculadoras de excel porque nos proveen tanta información mi gente hice tengo un eneste que le va a dar una membresía de por vida más adelante les voy a revelar más información sobre eso en el cual usted va a tener acceso a mi amistad la de excel a mis opiniones y etcétera pero luego hablamos de eso mire mi gente aquí está el precio de polígon matic las monedas de circulación y esto lo que quiere decir es simplemente el market cap actual aquí yo simplemente estoy duplicando el precio para poder tener una idea de cuál es el market cap solo simplemente utilizando las monedas de circulación y este es el suministro máximo fijo de polígon matic que sabemos de que ahora polígon matic yo lo informe en un vídeo que hice sobre polígon matic de que el polígon es una moneda que es deflacionaria que ellos tienen también el mismo sistema de mecanismo de quemador automático como el de tirión poco a poco este suministro va a comenzar a disminuir ok so si hacemos la multiplicación del precio actual por el suministro máximo fijo este es el market cap basado en el suministro máximo fijo que es de 5.8 billones de dólares ok y por eso les dije de que yo tengo ese presentimiento basado en la historia del precio de polígon matic en la gráfica de que polígon matic puede alcanzar los 30 centavos o muy cercano a los 30 centavos pero vamos a utilizar el precio de 30 centavos miren esto yo aconsejo a que la gente espere y no invierta todavía para que podamos recoger la mayor cantidad de monedas simplemente invirtiendo 300 dólares a este precio usted va a poder obtener mil monedas de polígon matic esto es lo que yo pienso mi gente de aquí a varios ciclos alcistas muy fácilmente polígon matic puede llegar a los 10 dólares pero vamos a nos vamos a mantener bien conservadores a 9 dólares con 28 centavos porque yo sí creo de que polígon matic puede navegar entre estas dos áreas entre los 73 billones a los 92 billones de dólares porque ya polígon registró un market cap de 23 billones de dólares cuando registró este all time high de casi 3 dólares si si puede llegar a 9 dólares con 28 centavos siempre y cuando ethereum continúe como uno de los leyes favoritos de los desarrolladores y obviamente cuando esa transición de proof of work a proof of stake que tiene una completa que aparentemente va a ser en agosto de este año y muchas personas me preguntan qué va a suceder con polígon matic una vez ocurra esa transición de ethereum polígon matic va a continuar siendo utilizada como método de bajar el costo de las transacciones y proceder con transacciones más veloces utilizando el layer 2 de polígon matic polígon matic no va hacia ningún lado mi gente mire esto vamos a elevar el precio futuro a 9 dólares con 28 centavos y miren la belleza solamente invirtiendo 300 dólares equivale que el por ciento en ganancia va a ser de casi un 3000 por ciento lo voy a hacer exacto es de 2.993 por ciento con una ganancia de 8 mil 980 dólares ganancia más inversiones de 9.280 dólares mi gente en este tiempo es que uno hace dinero invirtiendo en estos proyectos que si tienen utilidad y polígon matic es una cripto moneda que yo me atrevo a aconsejar usted tiene que hacer su propia decisión esto no es asesoría financiera pero polígon matic es una moneda que yo invierto ok voy a hacer una serie de este tipo de vídeos con las monedas que usted necesita acumular en los protocolos que yo estoy invirtiendo voy a ser muy cuidadoso muy juicioso en cuanto a las monedas que voy a estar aconsejando porque en estos tiempos hay que ser muy juiciosos gente para no perder dinero ya sabemos que si esperamos a que el polígon matic el precio baja los 30 centavos o lo más cercano a los 30 centavos para poder acumular mil monedas de polígon matic y polígon matic de aquí a varios ciclos alcistas ok va a alcanzar este precio esta va a ser nuestra ganancia de 8 mil 980 dólares solamente invirtiendo 300 dólares ok mi gente que ustedes piensan de este análisis yo estoy optimista con estos mercados bajistas porque en estos tiempos es cuando uno realmente se acomoda para poder ganar muchísimo dinero siendo paciente en un futuro mi gente mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y PEACE